Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Señor, ayúdame a mantenerme firme en mi fe en tu poder. Que siempre sepa que estás conmigo, guiándome por los caminos de bien que has preparado para mí. Amén. 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 08. Anotando en este momento. Conce. 08. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante premios. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 56. Suerte a todos con C56. El tercer número es el. 10. Buena suerte. No olvides.